Noticias para la Afición y para los seguidores del Real Sociedad, ¿se queda usted en la institución? Sí, buenas tardes, sí, bueno, después de una conversación con nuestro presidente Ricardo Lencojo y todos los miembros de la Junta, y bueno, y el respaldo de todos estos jugadores, ¿no? Pues tomamos la decisión de continuar. Creo que no podemos estar ajenos al clamor de la gente, de la gente que habla en la calle diciendo que terminemos, que ellos están convencidos de que el equipo va a clasificar y bueno, hoy una petición de la Junta Directiva, de los mismos jugadores y algo que yo venía también trabajando en mi mente, bueno, espero hoy haber retribuido con esa confianza y le agradezco de antemano y también pido disculpas a la gente que de pronto no le gustó, pero bueno, nunca lo hice con mala intención, lo hice pensando más en la institución y que alguien viniera de pronto en causar a lo que queríamos desde el principio, ¿no? Profe, hemos visto la eficiencia de trabajo en su plantel, del cuerpo técnico muy profesional y de verdad que las cosas no se han dado, pero el trabajo arduo y el esfuerzo lo hemos visto y se valora por parte de afición y público en general. Sí, bueno, eso es lo que me habla la gente, yo la verdad que estoy muy contento, parte del éxito es encontrar un grupo de jugadores muy dispuestos al trabajo, profesionales que se han entregado al máximo y bueno, esto del fútbol, unas veces hemos ganado, otras veces nos ha tocado que perder, pero bueno, yo creo que aquí no le puedo reprochar en ningún momento he tomado una decisión a la ligera ni pensando en que alguien está haciendo algún daño, no, simplemente quería como beneficiar a la institución y bueno, pero creo que el fútbol es justo y si el fútbol es justo nos va a poner ahí arriba a seguir compitiendo y a seguir disputando desde la casilla. El sábado contra Maratón es otra, la prueba a la ligera, pero estamos siempre de pie, ¿no? Yo creo que sí, para mí el partido más importante es contra Maratón, ¿no? Es el partido que nos da el derrotero para seguir luchando y nosotros ganando ese partido creo que vamos a tener chance porque ya la presión se la vamos a poner a la de arriba y tenemos dos partidos, o sea, no podemos irnos de este torneo sin ganar creo que la posibilidad está ahí para sumar y bueno, esperemos hacerlo bien contra Maratón con un estadio lleno que la gente venga y acompañe y que pueda disfrutar un buen espectáculo.